Agustín Moreira, del Observatorio de Fenómenos Naturales, pronostica un ambiente caluroso y bastante soleado para la región central y sur y lluvias quejeras para la zona del Caribe. Se localiza la tercera tormenta invernal en América, o sea, dentro del territorio de Estados Unidos y parte de México, con desplazamiento de la costa oeste hacia la costa este de Estados Unidos. Mientras tanto, mantenemos la localización del Frente Frío Número 23 cerca de las Antillas Menores, como el Frente Frío Número 24, desplazándose dentro del territorio de Estados Unidos y México, y el Frente Frío Número 25, acompañado de la tercera tormenta invernal de la costa oeste hasta dentro del territorio de México y Estados Unidos. Mientras tanto, para este martes 17, el Frente Frío Número 25 sigue su desplazamiento hacia el territorio de México. El miércoles 18 sigue su desplazamiento hacia el Golfo de México. El jueves 19 se localiza en el Golfo de México y para el día viernes, otro Frente Frío Número 26 se desplaza de la costa oeste de México hacia el Golfo de México. Y el Frente Frío Número 25 se mantiene estacionario en el Golfo de México con posible desplazamiento hacia la península de Yucatán, donde posteriormente podrá descender hacia el Golfo de Honduras. Continúan las temperaturas mínimas en el territorio nacional. Pacífico 19-23, máxima de 26-34, región central 12-22, máxima de 25-29, mínima de 12-17, triángulo minero hacia el sur y máxima de 25-28, Caribe de 21-22 y máxima de 26-27 grados Celsius. Las velocidades de viento promedio en ráfaga esperadas para este día martes 23-49, región central 25-36, triángulo minero 18-30, Caribe de 25-31 kilómetros por hora respectivamente. Las posibilidades de precipitaciones para este martes, llovina y chubascos desde la zona de Prinzapolca hacia Nueva Guinea y Punta Gorda. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, muy soleado y con altas temperaturas. Mientras que el día miércoles mantenemos chubascos y lluvias ligeras, como tormentas eléctricas desde Guaspán, triángulo minero a la Micamba y el Tortuguero. Y el resto del territorio de Ciuna hacia Ayapal, en la parte de Estelí, Matagalpa, Buaco, Nueva Guinea y parte de Managua. Algunos chubascos y lluvias ligeras aisladas, mientras que el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. El día jueves mantenemos lluvias con tormentas eléctricas, siempre en el Triángulo Minero, Ayapal, El Cuá, Chubina y Chubascos, Madrid y Nueva Segovia, como también para Estelí, Buaco, Huigalpa, Mueyel Obuey, El Tortuguero, El Ayote, Bluefield y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones y aisladamente algunas llovinas para Chinandega. El día viernes bastante soleado en algunas zonas, pero con algunas posibles llovinas, como están en las zonas de Bismuna, Prisapolca, Ayapal, Triángulo Minero, Matagalpa, Buaco, San Carlos, San Juan de Nicaragua, Managua, Ginotepe y Quilillo, que mantendrán algunas condiciones, algunas llovinas y chubascos ligeros aislados. Y el resto del territorio parcialmente soleado a muy soleado. Para Noticias 12, Gloria Campos.